Un hombre contemplado, la posición en la serie Con su importancia desplazada, nada de palcas a la luz Los hijos no hay que ir, sino al momento de empezar En el túnel de su vida, y haciendo un solo imaginar Son mumbres anormallas, los logros en el conocer No habla perfecto acá en baralla, y en la empresa lo deberá Nos unimos a la virtud, y nos cuesta que la serán Que algún día nuestro orgullo se nos pueda acabar Deseo alcanzar las ganas de todas, caras y azules De las luminosas, y en éxas, por sobre la comprensión Y aunque caiga cada noche, llena de mares en resolución Recibo un verso, mi alma paciente, de luz, solo luz Un reñigo del escurio, y del gran espectador Que con letras sin repudio, buscan en el mundo explicación Admiro inquietudes, casi tan siempre como ves Ninguna ciencia para el hombre, en ese orden no al revés Deseo alcanzar las ganas de todas, caras y azules De las luminosas, y en éxas, por sobre la comprensión Deseo alcanzar las ganas de todas, caras y azules Y ya mires en resolución, recibo un verso, mi alma paciente, de luz, solo luz Amén. Amén.